¿Qué es el rescate alpino de México? ¿Qué han visto lo que parecen ser personas de dos a dos metros y medio sin protección alguna para las condiciones tan extremas que hay en ese lugar y que deambulan libremente por ahí? ¿Qué le parece a usted esta información? Se la presento con Johanan Díaz. ¿Usted creería que existen seres de más de dos metros de altura que deambulan en las cercanías del cráter del volcán Popocatépetl? ¿Qué los describen muy delgados, veloces y sin ningún tipo de protección en su cuerpo para la alta montaña? De acuerdo al testimonio de personas de gran credibilidad como son los equipos de rescate alpino quienes llegan hasta esos lugares que tienen temperaturas extremas y que afirman haberlos visto en diversas ocasiones. En las inmediaciones de la ruta técnica de ascenso hacia el cráter del volcán Popocatépetl, que es conocida como Las Grietas, ha sido avistado un misterioso ser de entre dos a dos metros y medio que subía a gran velocidad hacia el cráter. Así nos afirmó el reconocido montañista Guillermo Vidales, mejor conocido como Huracán Vidales. Veías que no traían mochila, no traían abrigo especial, era la silueta y más o menos calculábamos que eran como de dos metros. Una persona normal, delgada, alta, de dos metros. Lo diferente es que no traían equipo. Y seres que recorrían zonas que para los rescatistas tardaban tres o cuatro horas y ellos lo hacían en cinco o diez minutos. Era algo impresionante. Porque las huellas las dejaban y en la mañana es cuando las veíamos. En la noche veías, los llegabas a ver pasar. Normalmente iba uno, cruzaba y subía todo el glaciar como en cinco minutos. Una cosa que hacíamos como en tres horas o cuatro. Ellos lo hacían como en cinco o diez minutos. Y en la mañana pues sí encontrabas las huellas. Una velocidad que no era normal para una persona común por lo difícil del terreno, la velocidad del viento y las condiciones climatológicas en general. Lamentablemente no eran tan cerca como para poder platicar con ellos. Pero sí veías que la velocidad a la que subían era completamente diferente a la de una persona normal en esa altura. Nuestro especialista nos aseguró que este extraño ser en la parte del talón tenía un espolón que le permitía mantenerse de pie en la nieve o hielo para no resbalarse. Y eso era lo que consideraban que le permitía avanzar más rápido. Y dejaban unos rastros de huellas que no son humanos, que son como ni se aparecen a los instrumentos que usamos en la montaña, como los crampones o el piolet, que es un pico que usamos que arriba, sino eran huellas como de una pata que tenía un espolón. Ese espolón era como una aguja larga y suponíamos que era la forma en la que se detenían en la nieve o en el hielo. Vidal nos aseguró que de su larga experiencia en la zona de los volcanes, solo en el Popocatépetl se ha reportado la presencia de estos seres. Lo interesante es que nada más los llegamos a ver en el Popo, nunca los vimos ni en el Ista ni en el Pico de Irizaba. Guillermo nos refirió que el volcán no es un sitio para vivir, sino para ir a recoger muestras o algún material y salir de la zona por la alta peligrosidad que representa. Y si lo piensas desde un punto de vista de materiales, pues sería un excelente lugar para obtener algún material especial. Porque además es magma que viene de profundidades de la tierra, entonces sería un material muy interesante, dependiendo del uso que le quisieras dar. Por su parte, el subdirector del Parque Nacionalista, Popo Agustín Tagle, nos refirió que estos seres han sido vistos de un color pardo que se mimetiza con la arenilla que hay en la parte superior del volcán. Y hablaban de que eran seres del putricolo, que se confundían con la arena fácilmente, podríamos hablar que son de color pardo. Algo muy parecido encontramos en las leyendas del volcán Misti, en Arequipa, Perú, donde los alpinistas se topaban constantemente con un ser muy grande que es nombrado el Macom. Así nos refirió el investigador Ovi, Rafael Mercado. Personas que estaban subiendo el Misti apreciaron algo así como un ser gigantesco, muy parecido a lo que sería el Yeti o el Macom, como es conocido aquí el Yeti en Sudamérica. Entonces ya hay referencias de unos seres enormes cerca del cráter del Misti. Mercado nos dijo que en otra ocasión los pobladores cercanos aseguraron que en los 60 llegaron unos seres muy altos, vestidos de blanco, que acompañaban a unas luces muy intensas que estaban sobre este volcán. De ver una presencia también enorme de un ser muy grande acompañando estos ovnis, las luces, y luego desapareció. Ante el avistamiento de seres extraordinarios y de un número constante de ovnis que han sido grabados en los últimos meses en una zona que sirvió durante décadas como mina para la extracción de azufre, ¿por qué no considerar que quizá este sitio sea vigilado, como aseguran los lugareños, por seres extraños que vengan de otros planetas y estén extrayendo algún tipo de mineral para emplearlo en sus naves o en general para su civilización? Para Tercer Milenio, Johanan Díaz Vargas.